Listo Nunca había visto este pincel que había pasado Estos son los dos carriles de familia Y este es de oliva Ahí está el aeropuerto Ahí está Ahí van a quedar así Y este es el aeropuerto Listo El aeropuerto El aeropuerto No sé que iba a haber un accidente más atrás o por lo que están arreglando ahí. El concreto hidráulico de este lado, pero no se ha visto nada. No se ha visto nada, pero no se ha visto nada. No se ha visto nada, pero no se ha visto nada. No se ha visto nada. No se ha visto nada.